Hola mundo, yo soy Yaisa, bienvenidos una semana más al canal. Esta semana os traigo un vídeo que me parece muy interesante y es que os voy a dar los pasos para que hagáis vuestro primer huerto urbano. No vais a necesitar muchas cosas para los beneficios y lo que os va a producir. Yo creo que es una cosa muy económica de hacer y me parece una muy buena idea hacer un huerto urbano por muchas razones, pero la principal, en mi caso, cuando me he decidido hacer un huerto urbano es que yo como en un supermercado habitualmente, muy puntualmente puedo ir a comprar al mercado pero suelo comprar todo de una sola vez en el supermercado y cuando compras ahí la hortaliza, la fruta, muchas de ellas vienen dentro de envases de plástico totalmente innecesarios. Entonces lo que yo he hecho ha sido comprar las semillas de las verduras que más consumo y que sé que si las compro en el supermercado van a ir dentro de una bolsa de plástico así me ahorro ese plástico. Y otra muy buena razón me parece que cuando empiezas a hacer un huerto urbano y empiezas a cuidar a las plantas, te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta te enriqueces muchísimo, empiezas a fijarte más en el cambio de temperatura en la humedad del ambiente y la ilusión que me da cuando veo que empiezan a salir las primeras hojitas o cuando empiezan a dar frutos a mí me encanta así que creo que si pruebas a hacerlo te va a gustar muchísimo y bueno, no me enrollo más decirte que si te gusta este tipo de contenido te suscribas al canal y le des a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y te dejo también por aquí mi cuenta de Instagram para que me sigas por ahí vamos con el vídeo. Vale, pues ya tengo todo listo veis que por aquí tenemos humus sustrato, tierra y por aquí tengo la cajonera donde vamos a montar todo y por supuesto todas nuestras semillas os cuento que la cajonera que estoy usando es de planeta huerto me parece que tiene súper buen precio para la capacidad que tiene me costó menos de 36 euros y tiene capacidad de 217 litros además me parece que está muy bien porque se dispone en tres alturas cada una de menos capacidad a más capacidad de tierra y así podemos plantar diferentes tipos de cultivo en cada una de las alturas en la que tiene menos capacidad podemos poner cosas como lechugas, zanahorias, perejil luego hay una intermedia donde podríamos poner cosas similares y luego la de mayor capacidad la podríamos utilizar para plantas que van a crecer más como pueden ser pimientos, tomates, guisantes, etc. y siento muchísimo que la última parte del vídeo del montaje se cortó pero bueno, creo que os imagináis cómo se hace en las indicaciones ponía que una sola persona la puede montar en media hora y la verdad es que con confusión incluida yo creo que tardé cosa de 15 minutos así que está muy bien las bolsas tienen que tener orificios para que la tierra no traspase pero sí el agua y así se pueda filtrar junto con la cajonera por supuesto venían estas tres bolsas y para solucionarlo temporalmente la sujeté con los mismos lugares de unión entre un tablón de madera y otro pero os aconsejo que si tenéis una grapadora las grapéis a la madera y así no se van a mover y no os van a dar problemas y una vez que las tenemos listas podemos empezar a llenar con tierra la que yo usé es de Lidl el hummus de lombriz que compré también lo conseguí en Lidl y nada, dependiendo del cultivo pues eso, si son semillas pequeñitas no hace falta que las contéis cogéis un puñadito, hacéis un agujerito a poquitos centímetros de la tierra y lo tapáis y si son más grandes pues contáis cuatro o cinco semillitas y las ponéis en un mismo agujero ponemos tantas semillas en un mismo agujero por si acaso alguna de las semillas no llegase a crecer pues así nos aseguramos que una u otra crezca ya veis que yo en la parte de abajo planté acelga y espinaca y una vez que hemos plantado todas lo que hay que hacer es regar yo aquí en esta primera altura que puse no tenía regadera y lo hice con el chorrito lo más fino que pude y al día siguiente, ya veis la luz que se me estaba haciendo de noche continué con la altura intermedia y para poder tener una paña de regadera pues cogí esta garrafa que es la que yo utilizo para regar y al tapón con un buen cuchillo pues le hice unos cuantos agujeritos y ya teníamos nuestra regadera lista probé en una de las plantitas que tengo en mi terraza y ya veis que hace la paña perfectamente así que si no tenéis regadera o no queréis gastar en una regadera podéis hacerlo así mi tercera altura se va a quedar sin rellenar por el momento porque con los 60 litros de tierra que yo había comprado pues dio para las dos primeras alturas y aún podría haberle puesto un poquito más de tierra a cada una pero bueno, para empezar era suficiente en la segunda altura puse lechuga, zanahoria y cebolla las semillas os cuento que son todas ecológicas también son de planeta huerto y la verdad que en un sobrecito vienen muchísimas yo ojalá os las pudiese mandar porque me han sobrado prácticamente la mayoría y bueno, en cada bolsita te viene la indicación de en qué época puedes sembrar en qué época puedes cosechar a qué distancia tienes que poner una planta de otra incluso por el otro lado de la bolsa te indica cómo tienes que hacer la siembra exactamente si en líneas, si tienes que meter primero la semilla remojo un poquito y luego plantarla, te da las indicaciones y aquí lo mismo, lo único que se me ocurrió al día siguiente es que podía ser más productivo plantar las semillas en triángulos en vez de una enfrente de la otra en las dos líneas que estoy haciendo puedes hacer triángulos entre una línea y otra una vez terminamos de plantar hay que regar más muy bien todo y a todas estas verduras lo que mejor les va es regarlas un poquito pero con frecuencia una vez al día cuando ya haya bajado la luz del sol se riegan bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya resultado interesante me encantaría saber si lo vas a poner en práctica o no recuerda que siempre puedes empezar con unas pocas macetitas puedes empezar con plantas algo ya crecidas en vez de empezar directamente con la semilla que es más complicado pero te animo muchísimo a que lo pruebes porque sé que te va a gustar un montón yo me despido por ahora nos vemos la semana que viene chao 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 ¡Suscríbete!